A ver, Luca, hablemos de algo muy importante y aparte algo muy serio. Necesito que me preste toda la atención, Luca. Necesito que esté concentrado y que no se me quede dormido. Que es muy en serio, Luca. O sea, el hecho de que alguien llegue al parque y abra la puerta del carro o vaya a un carro parqueado con la puerta abierta, en ningún momento están diciendo, Luca, móntese al carro. Eso no está pasando. Te me volviste gasolinero. No puedes ver una puerta de un carro abierta porque ahí mismo te subís. Sin permiso del papá y sin permiso del dueño del carro, que es peor aún también. Entonces, Luca, dígame cómo vamos a manejar esa situación. Porque lo que usted me hizo ayer en el parque, me dejó a mí muy pensativo, Luca. Yo puedo interpretar eso de muchas maneras. Para mí usted es un gasolinero que no puede ver puerta de carro abierta. Pero si usted ayer se me montó a un carro ajeno, apenas vio la puerta abierta, yo me vine pensando, ¿será que Luca quiere cambiar de familia? ¿Será que Luca está aburrido en la casa? ¿Será que Luca quiere unas vacaciones y se quiere ir solo? Yo puedo interpretar eso de muchas maneras, pero a usted no le importa. Claro, como el dolor, lo siento, soy yo. O dígame usted qué me quiso decir cuando me tocó ir a bajarlo de un carro que no era el suyo, con una persona extraña. ¿Mhm? Luca, dígame dónde cierren la puerta y el carro arranque. Dígame yo qué hago para encontrarlo. Dígame yo, no se me acomode. No se me estire, Luca, y espero que me esté poniendo mucha atención, porque esto es un tema muy grave. Esto es un tema muy grave. Y mientras usted viva bajo este techo jovencito, lastimosamente para usted le toca acoplarse a las leyes del papá. Prohibido montarse en los carros ajenos que no lo han invitado. ¿Usted no me puede hacer eso, Luca? O sea, es en serio. O sea, dígame cómo quedo yo donde yo mire, cierre la puerta y arranque el carro. ¿Usted se imagina usted perdido? Entonces dígame yo cómo interpreto eso que usted hizo. Porque o es de niño maleducado, o es porque se quiere conseguir otra familia. Dígame, jovencito, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Usted está aburrido en esta casa? Ah, lo que quiere es que le haga cosquillas. Entonces, ¿usted está aburrido en esta casa? Dígame en qué casa lo van a tener a usted así. Dígame en qué casa lo van a tener a usted así como un príncipe que, mejor dicho, es el consentido y el dueño de la casa. Este tipo de hoteles usted no lo consigue en ningún lado, jovencito. ¡Gracias! ¡Gracias!